Hola a todos, este es su canal Cryptonomy en el video de hoy quiero hablarles acerca de un proyecto que va a repartir un airdrop muy pronto y en el cual podemos participar total y absolutamente gratis este airdrop va a estar orientado a premiar a las personas que ayuden a probar la testnet de este proyecto y ayuden a facilitar esa retroalimentación en algo que se llaman las pruebas funcionales y pruebas de escritorio que son necesarias para determinar si toda la programación fue realizada con éxito si la plataforma tiene problemas, si las comunicaciones, la interacción con las blockchains con las wallets, si todo esto está funcionando entonces esta es una forma genial de repartir un airdrop porque lo vamos a recibir quienes hagamos las tareas quienes colaboremos en esta etapa de prueba de la testnet y validar que todo esté funcionando bien y básicamente esa es la forma en que se premia la labor de la comunidad en la prueba y funcionalidad de la plataforma empezando con la testnet y este proyecto al que me refiero el día de hoy antes de meternos a fondo no olviden suscribirse regálenme ese firulike que tanto beneficio le trae a la comunidad para seguir creando contenido de valor por eso les agradezco que nunca se olviden de darme ese firulike y entremos en materia el proyecto del cual les vengo a hablar hoy el cual nos va a compensar con un airdrop se llama Verachain Verachain es un proyecto que está bien posicionado y vamos a analizar en este video y esta es la intro, esta es la información entonces Verachain.com es el sitio web aquí vemos las diferentes redes sociales con las cuales interactuar vemos que están lanzando la testnet y ahí es donde necesitan del apoyo y la ayuda de la comunidad y esa ayuda y ese apoyo en revisar y realizar las pruebas de escritorio y las pruebas funcionales lo van a pagar o lo van a compensar con un airdrop a todas las personas que participemos en estas pruebas funcionales y de escritorio recibiremos este airdrop ¿qué hay que decir de Verachain? es una blockchain compatible con Ethereum Virtual Machine y con el IBC de Cosmos está orientado hacia las dos redes más grandes y con más crecimiento en los últimos años que son la Ethereum Virtual Machine y el Cosmos IBC y básicamente utilizan la prueba de liquidación de consenso prueba de liquidez de consenso lo cual le permite a la red reorganizarse en contratos inteligentes y va a permitirle ser mucho más rápida que las normales va a permitir hacer consenso mucho lo más importante recuerden que para que una red se asegura es que el consenso sea rápido sea seguro sea escalable y esto es lo que está promocionando o promoviendo Verachain utilizando Polaris Virtual Machine esta es una tecnología bastante revolucionaria y estos son como los tres sabores donde podemos hacer estas pruebas que es el VEX VGT y Honey entonces el VEX es donde podemos hacer intercambio de tokens proveer liquidez ganar recompensas en VGT y VGT es el hub de gobernanza en el cual podemos poner nuestra liquidez con Verachain y Honey es la stablecoin para Verachain entonces todas estas pruebas son las que nos piden que hagamos como comunidad para validar la testnet y luego seguir haciendo las verificaciones que sean necesarias para salir a producción cuando ya puedan sacar la red principal aquí tenemos que este es el core principal básicamente hace defragmentación liquidez defragmentada aplicaciones turbo cargadas y alta accesibilidad estos son como los tres pilares o ejes centrales que sostienen a Verachain como les decía Verachain funciona o está orientada para trabajar con Ethereum Virtual Machine y con Cosmos y le va a permitir la construcción de aplicaciones muy rápidas de manera descentralizada utilizando la red de Verachain y ya vamos a ver los principales respaldos que tiene este proyecto aquí vamos a ver a Shima Capital Robo Ventus Polychain Capital donde este Polychain Capital van a estar los grandes y Shima Capital es otro que siempre está en los principales proyectos y entonces ¿qué están haciendo aquí? están resolviendo la centralización del stake están construyendo una seguridad a través de la liquidez esto hace que el consenso utilizando la prueba de liquidez sea mucho más eficiente y seguro y están permitiendo alinear protocolos y validadores entonces sin más preámbulos esto es Verachain y la forma en que tenemos que interactuar este video se va a ir un poquito largo pero bien vale la pena porque está orientado a si usted llega por primera vez a este canal y llega por primera vez al mercado cripto está buscando cómo empezar en el mercado cripto y no tiene con qué invertir este es el video que usted ha estado esperando aquí le voy a enseñar cómo sin invertir absolutamente nada porque para eso es una red de pruebas una testnet aquí utilizamos dinero de mentiras como ese dinero que nos entregan en el monopolio o en estos juegos de mesa es un dinero falso por decirlo de alguna manera aquí lo que vamos a hacer es eso es utilizar dinero falso para probar la red probar las wallets probar la interacción los swaps todos los portales y por estar haciendo estas pruebas para que ellos validen funcionalidad validen si toda la red está funcionando bien para compensarnos vamos a recibir el airdrop todas las personas que estemos ahí entonces el primer paso es ver esta presentación que hice para que en un solo slide y en tres pasos usted va a entender qué hay que hacer para calificar a este eirdrop el primer paso es tener una wallet compatible con la eth virtual machine que puede ser la mat wallet la tross wallet ceifal radit y pues para los que les gusta la metamask wallet pues la pueden usar a mí realmente yo ni la menciono porque no confío ni me siento seguro usando segundo hay que ingresar al faucet en el faucet vamos a obtener esa liquidez de mentiras o irreal falsa por decirlo de alguna manera no sé cómo sería el término correcto los leo en la descripción en los comentarios por si alguien se le ocurre un dinero de prueba por decirlo de alguna manera entonces tenemos que entrar a esta faucet obtener los tokens de prueba y usarlos para obtener el máximo de participación en estas DApps posibles y la idea es que realicemos mínimo cinco operaciones por mes hasta que se tome la instantánea con la cual sabremos si calificamos el eirdrop o no es simplemente estos tres pasos uno, dos, tres wallet faucet y realizar operaciones entonces vamos por ello yo voy a hacer la prueba desde cero le voy a enseñar en este video cómo crear una una wallet desde cero cómo respaldarla cómo verificarla porque eso es algo importante miren que como dicen los abuelos los médicos también se mueren quiero contarles una experiencia que tuve el día sábado que me dejó bastante chocado porque tuve que hacer un formateo de mi safe pal y vine a darme cuenta que mi copia de seguridad estaba mal cuando restauré mi safe pal y a veces nunca revisamos si nuestra wallet está bien asegurada bien respaldada y solo cuando nos pasan este tipo de situaciones es que nos damos cuenta que algo quedó mal hoy quiero invitarlos a que hagamos el proceso de respaldo de la mat wallet vamos a utilizar a la mat wallet para esta prueba y para explicarles bien como se hace desde cero voy a crear la wallet voy a respaldarla voy a volver a crearla a restaurarla para darnos cuenta si ese backup quedó bien y ahí si hago todo el proceso con eso usted conoce cómo crear una wallet asegurarla respaldarla y si en dado caso usted pierde su dispositivo algo le pasa a su dispositivo usted tiene que tomar su backup y restaurarla verificar que ese backup funcione y que no le vaya a pasar lo que a mí me pasó el día sábado que gracias a la precaución que siempre anoto todas mis claves o mis palabras de recuperación mis frases semillas siempre las escribo en un cuaderno con mi puño y letra esto me salvó porque me permitió recuperar mi safe pal con todo lo que tenía porque el backup que yo había hecho quedó mal no quedó al restaurarlo no funcionaba entonces como les digo escúchame ya vamos a hacer el proceso de cero entonces usted entra al Chrome Web Store si usted está en un navegador Google Chrome o Brave o Vivaldi lo puede hacer así entra busca la extensión Mad Wallet le dice adicionar a su navegador adicionamos la extensión aquí voy a crear una Wallet desde cero nueva les estoy mostrando todo porque no es una Wallet oficial pero la idea es poderles mostrar a ustedes todo el proceso si usted llega por primera vez y nunca había creado una Wallet no sabe cómo fondearla cómo respaldarla como les decía este es el video para usted entonces una vez que instalamos la extensión le damos click sobre esta extensión y ya nos va a aparecer la Mad Wallet lo primero es crearle una contraseña entonces para esto siempre lo invito a que usted tenga como una especie de apuntes donde colocar todo aquí se los voy a mostrar ya les repito esta no es mi Wallet oficial es una Wallet de educación que estoy creando para que usted vea todo el proceso aquí le coloco voy a colocarle la contraseña la voy a crear así verachain por ejemplo y le pongo Mad Wallet 2024 por ejemplo esta va a ser mi contraseña usted debe tener una forma de garantizar que su información está siendo respaldada porque de lo contrario le puede pasar que que pierde le pasa algo a su equipo un virus un trollano un daño de disco duro algo y cuando va a restaurar usted su billetera se da cuenta que no funciona entonces aquí vamos a colocar la contraseña que creamos una contraseña fuerte y segura creamos la Wallet aquí le vamos a decir que necesitamos una Wallet dentro de la red de Ethereum y voy a crear una Wallet nueva desde cero entonces crear Wallet aquí le voy a poner verachain verachain confirmo y voy a copiar estas frases ya están copiadas en el portapapeles completo aquí la transacción y listo entonces ya me vengo a mi hoja de Excel coloco acá las Seed Words las dejo ahí y para garantizar que mi Wallet es de 100% recuperable entonces miren lo que tenemos que hacer aquí yo vuelvo voy a copiar la Wallet copio la dirección me la traigo aquí a mi hoja recuerde que esto es bueno que usted lo tenga en un papel o lo imprima después de que haga esto lo tenga como una carpeta de seguridad también usted puede aquí exportar su private key coloca aquí su contraseña para poder exportar el private key le va a pedir que coloque la contraseña exportar private key miren así es como debe respaldarse una Wallet ahora si copiamos la la private key que la que la vamos a colocar aquí y si usted quiere ir un paso más allá también puede sacar el QR code de su de su Wallet para poder recuperarla hasta con su celular si y eso lo hacemos acá en exportar private key colocamos la contraseña a miércoles me quedó mal me quedó mal la contraseña ahora si vuelvo a a la extensión entro en los tres botones exportar private key coloco la contraseña y copio este QR code a esto le puede usted tomar un premium screen y de esta manera usted está respaldando completamente su Wallet esto es algo que muy poca gente lo explica todo lo vamos por sentado este es el backup real de una Wallet de esta manera usted va a poder recuperarla donde sea como sea donde esté y garantizar que todos sus sus coins su liquidez está segura está segura y que no va a perder su dinero entonces voy a hacer el proceso inverso aquí voy a entrar y voy a desinstalar la Mad Wallet remuevo esta extensión la remuevo y es como si acabara de instalar mi sistema operativo tengo mi navegador y voy a restaurar mi copia de seguridad entonces adiciono la Mad Wallet adiciono la extensión y una vez que termine de instalarla le doy clic aquí en el pin para que me muestre la extensión permanentemente podemos hacer esta restauración utilizando la Seedworks la Private Key o inclusive escaneando este QR Code entonces usted escoge con cual hace la restauración pero quiero mostrarle aquí todo el proceso entonces lo primero es que usted le ponga una contraseña y puede utilizar la misma o puede crear una nueva para restaurar su guilletera entonces hago el proceso acá de restauración coloco primero la contraseña la confirmo y aquí vamos a seleccionar la misma red Ethereum pero en el más en vez de crear una wallet la vamos a importar y podemos importarla si ven con las palabras de recuperación o con la Private Key y en este caso pues usted elige con cualquiera de las dos se puede recuperar vamos a hacerlo primero con las palabras de recuperación entonces venimos abrimos le damos clic en importar palabras de recuperación pegamos pegamos las palabras y de esta manera ya estamos recuperando nuestra wallet le volvemos a colocar beta chain y quedó restaurada nuestra wallet siempre que tenemos que hacer esto y es mi invitación no espere a que le pase algo grave con su equipo para ver si su backup de su wallet le quedó bien esta debería ser una práctica de seguridad infalible antes de empezar recuerden que si usted no tiene esas palabras de recuperación o esa Private Key no tiene nada ya entonces este debería ser un paso que tenemos que hacer obligado de aquí en adelante para garantizar que nuestra liquidez no se va a perder porque si a usted le quedó mal hecho este backup les cuento que me sucedió a mi como estaba haciendo varias cosas al tiempo no me fijé y en ese momento justo estaba abriendo otra wallet y coloqué estas seedboards de una wallet que no era la de SafePal en el backup que yo tenía de mi SafePal cuando fui a restaurar estaba restaurando otra wallet que no era la SafePal imagínense el susto que tuve porque en esta SafePal tengo todo lo que había hecho dentro de AgentLager más o menos son cuatro mil dólares en Ethereum que estaban ahí me puse verde del susto cuando vi que la seedboards que tenía no me estaba restaurando la wallet de la SafePal que había usado para todo ese proceso por eso quise en este video mostrarles a ustedes este paso para que nunca le pase algo como esto y que usted esté protegido no importa cuánto sea el balance que tenga usted debe protegerse desde 10 dólares hasta un millón de dólares si su wallet no tiene forma de ser recuperada pues usted está poniendo en riesgo toda su liquidez así de simple listo ya tenemos una wallet funcional que es lo que nos pedía este primer paso ese Firulite no se le olvide aquí lo tenemos a miércoles es acá entonces el primer paso es tener una wallet compatible con la Ethereum Virtual Machine check Ethereum Virtual Machine check ahora ingresar a la Fawcett listo que es lo que hacemos acá venimos a Betterchain la página que le dejo en la descripción del video tenemos dos formas de entrar a la Testnet lo podemos hacer aquí con el Trainout o si ustedes ven aquí una especie de grifo o llave podemos entrar por cualquiera de las dos usted le da clic ahí y ya entramos en la la página donde vamos a primero poder leer los términos de uso la política recuerden que esto es importante leérselo usted dirá pero esto es una red de pruebas bueno siempre esto es alguna práctica que debería ser un deber ser y casi nunca nadie lo hace porque son largos recuerde que ahí está colocando su información etcétera entonces que es lo primero que nos van a pedir acá la wallet entonces como usted ya la sacó aquí la puede copiar de aquí yo lo que siempre hago es para cerciorarme que esta es mi wallet hago lo siguiente y es una forma de validar que a usted le quedó bien su backup vuelvo y abro mi mat wallet copio la wallet y la corroboro con mi backup poniéndola debajo esa es mi wallet y está muy bien mi backup entonces ahora si voy a la faucet coloco aquí mi wallet y le digo drip tokens este drip token es para que me den esos tokens de mentiras con los cuales este proceso yo ya lo hice y me está diciendo que cada 8 horas puedo pedir más tokens ya entonces de 8 horas después puedo pedir más drip tokens para poder hacer el proceso ya con estos tokens dentro ya podemos entrar aquí al VEX y que es lo que hay que hacer empezar a hacer empezar a hacer las operaciones básicas un swap si entonces conectamos nuestra wallet aquí le decimos que es metamask pero realmente es la mat wallet y hacemos el proceso de aquí como la primera instancia no me no me reconoce la la mat wallet le digo que resuelva el conflicto tanto con scader como control link y como con metamask ya de esta manera debería una vez que le digo conect metamask debería obtener este es el QR code si usted lo quiere hacer desde su celular con la mat wallet de su celular ya lo podría hacer aquí y resolver esta situación listo entonces ya una vez que usted obtiene sus tokens vamos a utilizar cualquiera de las DApps para empezar a hacer las tareas que nos solicitan probar entonces utilicemos primero el VEX de Vero Chain que se llama VEX y aquí la idea es que una vez que estemos conectados ya una vez que estemos conectados podemos hacer proveer un swap ya nos deben aparecer los tokens ya tengo aquí 1.2 tokens de Vero Chain y voy a decirle que vamos a hacer aquí un swap de 0.25 por STG USD que es la stablecoin de ellos dentro del proyecto aquí le doy preview y hago el swap este es el tipo de tareas que hay que hacer para calificar al editor entonces acá lo estoy haciendo con mi save pad porque como en este instante la la wallet nueva que cree no está dando acceso a tokens de mentiras de pruebas para poder hacer la tarea pues no quiero quedarme ahí para no poder continuar con el video y que usted se lleve la información lo más completa posible entonces ya aquí este es el proceso que tengo que hacer que es hacer un swap luego de armar un swap parece que si está teniendo problemas la plataforma de Verachain no es con la 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 si no está teniendo problemas bueno voy a explicarles básicamente cuáles son los procesos que hay que hacer primero hacer como mínimo dos swaps si lo podemos hacer del token Vera por st g usdc o sea armamos puede ser un 0.25% un 25% de lo que tengamos en Vera lo ponemos en usdc y otro 25% lo ponemos en el token honey que es el más importante una vez que ya tengamos Vera usd usd perdón stg usdc y honey lo que vamos a hacer cuando ya la plataforma no responda es crear un pool entonces vamos a crear un pool utilizando primero a Vera contra stg usdc si nos conectamos aquí creamos el pool y luego creamos otro pool que sea contra honey utilizando Vera contra honey con que tengamos esos dos pools ya vamos a cumplir las tareas del mes pero la idea es que si podemos hacer esto dos tres cuatro veces al mes entre más lo hagamos más puntos vamos a obtener y mejor rankeados vamos a estar para leer y esto es básicamente lo que hay que hacer no es ciencia espacial quise hacerlo lo más detallado posible para que usted lo entendiera aquí lo más importante es que usted sepa crear su wallet sepa cómo respaldarla cómo conectarse que realmente es muy sencillo si usted simplemente aquí clica en conectar si utilizó la wallet no debe tener más extensiones en su navegador esto es importante porque si usted tiene la metamask en su navegador le va a contestar la metamask si también se puede hacer con rabi wallet que funciona muy bien igual a que la mat wallet o con la tross wallet también se podría hacer miren que aquí hay más alternativas pero la gente siempre se queda con metamask es como si fueran masoquistas y les gustara que lo robaran que los espiaran pero pues cada cual decide qué hacer con su liquidez lo que mejor le parezca de ahí para allá es muy sencillo usted simplemente haga swaps y haga pulls cada vez que pueda y solicite más faucet cada vez que pueda para tener más recursos con los cuales seguir haciendo pruebas de la plataforma ese es el proceso que hay que hacer no hay nada más si usted puede loggearse en cada una de estas plataformas para hacer lo mismo genial porque está acumulando más puntos para que ese airdrop sea lo más jugoso posible con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos